Bienvenidos, 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 bienvenidos. Hoy viene a visitarnos una de las grandes figuras de la margen latinoamericana. Es un mago que no pierde nunca de vista al público, pero que también engaña a los magos. Y que además hace todo esto mientras consigue que te rías mucho, mucho y mucho. Señoras y señores, con todos ustedes, Luis Otero. ¡Adiós!